Y le hemos estado dando seguimiento al tema de la ruta 400 que supuestamente iba a ser revisada por la Agencia Estatal del Transporte así como las autoridades del mismo municipio por la falta de ese buen servicio, los choferes que manejan bastante mal y por supuesto también la mala calidad de las unidades. Sin embargo, hasta este momento las quejas contra esta unidad continúan por parte de cientos de usuarios. O sea, las rutas siguen en malas condiciones, no ha habido cambios. De hecho, ahí viene uno y es igual, igual en el servicio a veces está muy feo. Así, como lo dicen los usuarios, es como continúa el servicio y las condiciones de la ruta 400, exactamente igual. Después del ultimátum lanzado por la Agencia Estatal del Transporte de las revisiones realizadas y las advertencias dirigidas, tal parece que los concesionarios de la ruta no planean atender las solicitudes de mejora. El último informe brindado confirmaba el mal estado de 58 de las 60 unidades con las que cuenta la ruta, de las cuales aún se ve a más de la mitad en circulación. Algunas de las unidades incluso circulan con los restos de la etiqueta con la leyenda fuera de servicio, que fue retirada para continuar en circulación. La advertencia sigue en el aire. Si la ruta no dará el servicio de calidad que se solicita, deberán permitir que otra ruta entre en circulación. ¿Pero realmente se cumplirá esta advertencia? Imágenes de Edgar Aguirre, Claudia de la Fuente, Noticieros Televisa.